Buenos días, buenos días amigos. Aquí nos encontramos en la mansión del Copinoles, se ve otra vez. Y estamos arreglando el techo que se los cayó anoche con la tormenta. Ahí está. Entonces, les quiero contar que estamos quitando aquí también la teja, porque voy a quitar la lámina de aquí, porque ya nos sirve del techo. Y como siempre nos venimos a encontrar aquí con los regalos de la naturaleza. Ya van a ver ahorita, ya van a decir que uno aburre con lo mismo, pero aquí andan y uno que va a hacer, pues. Miren nomás, este techo fue el que se cayó anoche. Yo quisiera que te tire un trajecito blanco ahí. ¿Un trajecito blanco para qué vos? Porque te cambié. Para que no dejar, ah, pues aquí se los cayó el techo, miren, estamos arreglando aquí. Y estoy bajando la teja de acá, de mi cuarto, porque, miren, hasta las pozas de agua se hacen, ¿ves? Entonces la lámina está toda quebrada. Entonces, solo es un pedazo. Y fíjense de que ya venía por aquí, miren. Y miren nada más. Aquí está la otra culebra. Entonces ahorita me voy a disponer a agarrarla. Y vamos a ver qué pasa. Pues sí, aquí estamos ya, miren, con la culebra aquí. Estábamos quitando toda la teja de aquí, miren. Porque la lámina no sirve. Y se lo cayó el techo ese. Así de que estamos, que vamos a mover este techo. Y miren lo que me viene ayer aquí. Otra culebra de las anteriores, de las mismas. Entonces vamos a ver si la agarramos, porque... Ya está dispierta, ya está esperando. Podría aguantar algo. Ya está lista, ya. Ok. Aquí vamos a ver si la agarramos. Acá vamos a mover un poquito de esto aquí. Ojo al parche. Ya está listo para defenderse. Pero como nosotros somos ácidos para esto. No, 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 no. No te la rimes a la cara, la planta. Mira, ella solita se mordió. Ella solita se mordió. Aquí está, güey. Pero es un coral, güey. No, no es coral. Son culebras de las que comen ratones. Porque aquí antes que... Dale un acercamiento. Antes que hubieran aquí estas culebras, han sido así las grandes ratas que se metían, güey. Entonces, y por eso es que ahora... Mira. La franja es muy puerca, güey. Está bien, güey. Está bien, güey. Está bien, güey. Está bien, güey. Está bien enojada. Entonces, ahora lo que nos queda... A mí me precisa... A mí me precisa hacer esto. Entonces, vamos a hacer que la vamos a echar en un... Tráete una cubeta, Ebrahim. Tráete una cubeta. Vamos a echar en una cubeta. Me aprieta duro. Y no está muy grande. ¿Tara bien una regadera? No, una cubeta. Para que la tapemos. Ahí para luego ir a tirar lejos. Bueno, amigos. Aquí ya venimos a liberar la culebrita que hallamos en el techo. Ha sido un día bastante ajetreado. He estado cambiando el techo de ahí de la casa. Y pues, ¿qué les digo? Había mucho por hacer. Y así ha tocado. Vamos viendo aquí una cueva. Ya este... Ya ni me acuerdo cuántas culebras son. Parece que son cinco o cuatro o cinco. No me acuerdo. Si, va a ver. Tres, cuatro, cinco, cinco. Como seis van. Queda atrapado. Pero... La verdad, fíjense de que... No sé... No sé qué le pasa a estas culebras. Pero... Ahí se llegan a meter a la casa. Pero hoy sí se fregaron. Porque ya le cambié el techo. Ya no se van a poder meter debajo de las tejas. Hoy solo se van a tener que meter adentro si es que quieren. Y no pueden... A ver cómo les va a tocar. Aquí viene, miren. Aquí viene la culebrita. Tiene como un metro. No está muy grande. Aquí viene. Y me trae bien apretada la mano. Aquí viene la culebra. Y pues... Ya me contenta. No sé qué le pasa a estas culebras. Pero va a de ser por las ratas. Porque fíjense de que... Como... Las ratas ahí se iban a meter entre la lámina y la teja. Porque tenía teja. El techo. Y ahora... Pues ya la teja ya se la eliminé. Ya solamente va a quedar el... Ya solamente va a quedar el... ¿Cómo les digo? La lámina. Y por eso que yo digo que ahí se iban a meter. Y había unos palos de que... Que se... Topaban al techo. Las ramas topaban al techo. Y por eso... Creo que por ahí se... Se bajaban las culebras. Ahí ya para abajo. Sí, no. Ahí la voy a tirar. Pero pues... Quiero que la gente la mire. Para que vean pues... Para que... Nos hagamos una idea... De que lo llevará a estas culebras. ¿O qué tipo de culebra es? Oye, yo digo que es mazacuata. Yo digo, pero... Pero es un coral. No. Si fuera coral, huele a feo o algo. Esto no. No huele mal. Entonces, Pedro... Este... ¿Qué les quiero decir? Y ya se está madurando el racimo guineo mirado. Ahí ya está. Ya lo vamos a cortar de una vez. Miren, ahí se está madurando el racimo guineo. De un solo lo vamos a llevar. Pero bueno... Eh... Ya se lo voy a enseñar ahorita. Allá está el guineo que les digo, miren. Hace unos días cortamos uno y ya se está madurando. Y aquí está este otro. Miren, que ya ahorita lo voy a cortar. Ya tiene dos en algo amarillo. Miren, y yo no creo que ya lo está comiendo el pájaro, ve. Ya lo está comiendo el pájaro. Sí. Y hace falta aquí ir alrededor. Te acordás que hay que ir alrededor del terreno de ahí abajo. Ajá. Entonces... Vamos a continuar. Y vamos a liberar la culebrita, porque... Para que se vaya ya... Para otro lado. A buscar... A donde vivir a otro lado. Aquí... Viene la culebrita. Ahorita. Ahorita. Pero... Pero saben que... De primerito cuando la... Cuando la iba a capturar... No, hombre, habían visto bien enojada. Pero ya ahorita ya como que... Como que... Siente de ella que no se le va a hacer daño, porque ya... Se le calmaron los nervios. Ya está más... Ya está más... Más tranquila. Así de que lo que... Esperamos es de que... Es que se vaya a gusto. A vivir a otro lado. Y ya por aquí también ya les vamos a mostrar lo que hay. Miren, aquí la pusimos ya. Aquí está. Ahí van los pericos. Yo lo que quiero es que... Yo no les tengo miedo, pero pues... Sí, siempre hay que estar... Sí, pues por precaución hay que estar atento. Y si cortas un palito para tocarle la colita para que se vaya. Sí, corta un palito para tocarle la colita para que ella camine. Aquí va ya la culebrita. Ahí déjala que camine. Que se vaya ya solita. Ya vas a ver que la cosita buscó ahí. Ya vas a ver que iba a vivir debajo de esa cosita. Ajá. Espérate, espérate. No, 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 no la arriesgue. Ahí veis que dejemos la que ella solita. Grabarla, la bien arriesgue. Ajá. Y no ponés la cámara aquí en la colita. Mira qué bonito. Mira acá mamá. Aquí va buscando ya su hábitat. Miren, aquí viene ya. Ella sabe que está libre. Y como otro animal, como cualquier otro animal, va a buscar camino. Y se va a marchar. Miren nada más. A esto le llamo yo liberar una culebra. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se va, se va, se va, se va, y se fue. Por aquí se ha detenido un ratito. Pero ya, ya casi llega. Ya va por un buen camino. Casi se va para el cerco. Y por aquí viene, miren. 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 Se volteó, no sé por qué. ¿Por qué se hubiera volteado? Si no la estamos ni siquiera amenazando ni nada, ni tocando. ¿No? ¿O será que por ahí se piensa hacer nudos? Ajá. Despidiéndose está llevando ahí. Miren. Se dio la vuelta. Y simple y sencillamente nos observa. La tenemos aproximadamente a tres metros de lejos. Y ella. Se. Se. Tiene como. Se le ven como intenciones. De defenderse. Pero nadie la está. O quizás nomás estaba cerciorando que nadie la siguiera. Mirá vos. Nada. Mirá, como que solo se estaba fijando si alguien iba detrás. Sí. Ahí va ya, mirá. ¿Qué dice? Nomás que con el tiempo hay que tener cuidado. Porque estas culebras van a ser grandes. Sí. Sí. Pueden llegar a tener sus cinco metros. Así de que ya se nos fue la culebrita. Ya se. Aquí se metió debajo. De donde sacamos una vez un motate. De ahí de esas pencas de piña. No sé si se piensa hacer nudo ahí. O qué pensará. Pero. Ahí se metió. Yo creo que esta culebra ya halló. Casa. Ya no creo que se vaya de aquí. Fíjate que ahí se va a quedar vos. Ahí se va a quedar en medio de esas piñas. No creo que se vaya a querer ir para otro lado. Pero bueno. Así estamos. Ya liberamos la culebra. Y pues. Hay que le vaya bien a la animalita. Porque. Todos los animales tienen derecho a vivir. No somos nadie para. Así causarle daño. Yo también. Que se vaya. Nomás. Ya le echamos que se fuera. Y que busque. Un hábitat mejor. Que no sea la casa. Así de que. Ahí nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.